No sé quiénes son. ¿Y te acuerdas algo de ellos? ¿De los que viviste antes de que te gustaran? No, tampoco. ¿Puedo sentarme? Obvio. Vení sentarme. Bueno, gracias. Mira, a veces cuando me voy a dormir trato de que me regrese algún recuerdo de ellos, pero no hay nada. Siempre se borran las imágenes que tengo. Te entiendo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Es como que estoy confundida. O sea, yo necesito entender. Necesito saber y no puedo. Me imagino por todo lo que estás pasando, Omar. A veces sientes que estás tan cerca, pero en realidad estás muy lejos. ¿Te pasa eso, no? Sí. Y no sé, ¿no tienes algún recuerdo de algún juguete, de tu cuarto, algo, algún recuerdo? No. No, no me acuerdo de... No, no me acuerdo de...